Buenas noches, me quiero presentar. Soy Génesis León y UPE. Bienvenidos a mi plan de acción. Acá tenemos lo que es la presentación por final. Mi nombre es Génesis León y UPE. Estoy estudiando de la Universidad UPN. Curso de la carrera de Derecho, el primer ciclo. Mi motivación, o mejor dicho, por quien me he decidido estudiar esta carrera, es porque odio las injusticias y me gustaría hacer más por esa sociedad. Teniendo en cuenta mi grado académico. Tenemos lo que es análisis podal. Son mis virtudes y mis defectos. Tenemos lo que es, me gustan las ruedas de teatro. Soy bastante desordenada. Soy bastante seria. Me gusta hablar con las personas de temas importantes. Me gusta sociabilizar en grupo. Tenemos lo que es mi misión y mi visión. Tenemos acá la misión, por ejemplo, es lograr cumplir todas mis metas propuestas, llegando a ser una buena profesional, teniendo éxito en todo lo que realice, por lo que me he desempeñado y por mí misma. Pensando en un buen futuro, lleno de posibilidades, tratando siempre de aprobarlas con la mejor actitud posible. Tenemos lo que es mi visión. Mi visión es llegar a ser una mejor emprendedora y exitosa. Conservando siempre los valores que me han inculcado mis padres, personas. Pensando siempre en lo demás, teniendo éxito en todo lo que realice. Tenemos lo que es mi perfil de la carrera y competencias. Yo curso el primer ciclo de la carrera de Derecho. Tengo tres cursos virtuales y tres cursos presenciales. Me defino en varias palabras. Aunque nunca he estado en una competencia, siempre me gustaría mostrar mis habilidades en esta carrera. Lo que es objetivos académicos. Tenemos tres objetivos. Lo que es corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En el corto plazo tenemos aprobar todos los parciales. Realizar todas las actividades accionadas. Mediano plazo, desarrollar el hábito de la lectura. Enfocarme en mis estudios. Y el último paso es largo plazo, que es realizarme como todo profesional y tener un trabajo. Y también lo que es el plan de acción, que es terminar la carrera de Derecho y sentirme orgulloso de mis padres. Convertirme en una de las mejores saludadas del Perú. Transmitir seguridad a las personas, las personas con fin mío, en mí, para llevar su caso. Gracias.